Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, si tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar el PlayStation 5. El más buscado, mira, envía PS5 al 787-420-9020 y no pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. ¡Anímate y participa! Dale que estás a tiempo, envía la palabra PS5 al 787-420-9020. Bueno, y ya esto se está acabando por este PlayStation. Mañana, en la final, por ese PlayStation 5. Mira, que está ahí con Adriana, nuestra modelo invitada. Ese PlayStation 5 se va mañana. Y chicos y chicas, uno de ustedes va a estar mañana en esa final. El que gane hoy, pasa ya a la gran final mañana lunes. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo vienes? De Macau. ¿De Macau? Bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. Por aquí tengo a Joshua. Joshua. Sí. ¿De dónde vienes? De Nahuabo. ¿Nahuabo? De Nahuabo, muy bien, bienvenido. Entonces, por aquí tengo a la chica, Geliani. Geliani, bienvenida. Usted es la única nena aquí. ¿Cuántos añitos tiene? 16. 16, muy bien. Qué bueno que está con nosotros. Y acá tengo a Orlando. Orlando, bienvenido. Bienvenido. ¿Y ustedes, de qué pueblo vienen? De Junco. De Junco, Puerto Rico. Bueno, chicos, yo tengo tres categorías. En cada de las categorías les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ya al final, en la tercera categoría, el que esté alante en ese momento, pasa ya el lunes por el PlayStation. Si hay un empate, sigo con esos dos o con esos tres o con los cuatro hasta que uno sea el ganador. ¿Preparados? Buenas vibras para los cuatro y vamos al mambo. PlayStation 5, Geliani. ¿Quién se lo lleva? Español. Nos vamos con la categoría Español número uno. Adrián. ¿Qué signos de puntuación se utilizan al principio y al final de una cita textual? A, comillas, B, punto y coma, C, puntos suspensivos. C. C, puntos suspensivos. Eso es incorrecto. Comillas, era la correcta. Joshua, voy contigo. Silencio total en el público. ¿Qué tipo de novelas es Yuyo? A, costumbrista, B, autobiográfica, C, caballeresca. C, caballeresca. Y eso es A, costumbrista. Próxima. Yeliani, voy contigo. ¿Cómo se le domina al tipo de texto en el que se relatan sucesos reales? A, relato histórico. B, fábula. C, obra de teatro. A. A, relato histórico. Y eso es correcto. Muy bien. Voy con Orlando. Orlando, número cuatro. En el cuento El Josco de Abelardo Díaz Alfaro, ¿qué representa el Josco? A, las necesidades económicas. B, al trabajador puertorriqueño. C, la influencia del estadounidense. La B. La B. Y eso es correcto. Al trabajador puertorriqueño. Próxima categoría, muchachos. Nos vamos con las capitales del mundo. Adrián. ¿Cuál es la capital de Eritrea? A, Mazagua. B, Asmara. C, Queren. La B. La B. Y eso es correcto. Muy bien. Joshua, vámonos con las capitales. ¿Cuál es la capital de Filipinas? A, Manila. B, San Buangangá. C, Macatí. A. A, Manila. Y eso es correcto. Y Eliani, hoy contigo. ¿Cuál es la capital de Granada? A, Granville. B, Granroy. C, St. George. A. St. George. A. La A. A. Granville. Y eso es incorrecto. St. George es la correcta. Próxima. Voy con Orlando. ¿Cuál es la capital de Kenia? A. Nakuru. B. Nairobi. C. Kizumu. La A. La A. Y eso es incorrecto. Próxima categoría para todos, chicos. Nos vamos con las... Seguimos con las banderas. Vamos con las banderas. ¿De qué país es esta bandera? Adrián. A. Brasil. B. Siria. C. Dominica. A. Brasil. A. Brasil. Y eso es... Correcto. Brasil. Joshua. Vamos con las banderas. Silencio total. ¿De qué país es esta bandera? A. Andorra. B. Costa de Marfil. C. Alemania. A. A. Andorra. Y eso es... Incorrecto. Alemania es la correcta. Yelian, y voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Irak. B. Turquía. C. Pakistán. B. B. Turquía. Y eso es... Correcto. Turquía. Próximo, Orlando, para ti. ¿De qué país es esta bandera? A. Perú. B. Chile. C. Malta. La C. La C. Malta. Y eso es... Incorrecto. Es la de Perú. Participante 1 al frente, participante 3, pasen al frente. Para Joshua y para Orlando, tengo un certificado de 50 dólares para cada uno de lápiz y papel en Montemar Plaza. Gracias a Héctor. Así que todos salen ganando. Joshua, puedes pasar a tu área. Orlando, puedes pasar a tu área. Pero... Vamos con ustedes. ¿Quién pasa mañana por el PlayStation 5? Eliminatoria. Comenzamos con Adrián. Adrián. Cultura general. Adrián. ¿De qué país provienen las historietas denominadas manga? A. Japón. B. China. C. Tailandia. A. Japón. Y eso es... Correcto. Japón. Y Eliani. ¿En qué continente suelen realizar los safaris? A. Asia. B. África. C. Europa. B. África. B. África. Eso es... Correcto. África. Seguimos. Adrián. ¿Cuál de estos fue un emperador romano? A. Aristóteles. B. Napoleón. C. Nerón. A. A. Aristóteles. Y eso es... Incorrecto. Fue Nerón. Y Eliani, voy contigo. ¿De dónde son originarios los zapatos llamados mocacines? A. América. B. África. C. Europa. 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 Y eso es... Incorrecto. Es América. ¿Están iguales? Vamos nuevamente arriba con los dos. Nos vamos con arte. Adrián. ¿Cuál de estos apellidos es el de la famosa pintora Frida? A. Cato. B. Calo. C. Capo. C. C. Incorrecto. La correcta era Calo. Y Eliani, ¿cómo se denomina a la persona que escribe una obra de teatros? A. Novelista. B. Poeta. C. Dramaturgo. C. Dramaturgo. C. Dramaturgo. Y eso es... ¡Correcto! Significa que Yeliani pasa mañana por el PlayStation 5. Adrián, tengo regalo para ti. Un certificado de 50 dólares de lápiz y papel. Pero Yeliani pasa mañana. Felicidades. Gracias, Adrián. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana, que estamos en vivo. Vamos allá. Por ahí vienen los perros con el Talent Show. ¿Qué harán? Alegría, 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 alegría.